Esto es Auto Estéreo en Zona 3, 91.5 FM Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y los teléfonos en cabina, 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticias página web www.zona3.mx, mi twitter personal, arroba Sergio Oliveira M, mi página de Facebook Sergio Oliveira Autos, mire sigo platicando sobre la nueva Lincoln MKC y ya la tuve oportunidad de manejar, trae un motor nuevo que es exclusivo de Lincoln y esa es una de las cosas que le hacía mucha falta a la marca Lincoln que pudiera ofrecer exclusividades sobre algunos autos de Ford si tú ves por ejemplo, eso no pasa en Audi y Volkswagen yo creo que Audi es la marca que, o el grupo Volkswagen con Audi y Volkswagen son los que mejor hacen ese uso de plataformas y plantas de poder múltiples o más bien únicas con múltiples usos pero no está nada mal que Lincoln tenga en este momento un motor exclusivo que es el 2.3 litros EcoBoost, es decir turbo con inyección directa con 285 caballos